Bien amigos de Pío Deportes, estamos con Don Ángel Baliño, presidente del Club Barcelona Atlético. Don Ángel, muchísimas gracias por estar con nosotros. Placer mío, a la orden. Don Ángel, segunda temporada de la Liga Dominicana de Fútbol, ¿cuáles son las expectativas reales del conjunto, tanto a nivel deportivo como a nivel de responsabilidad social? Bueno, como tú bien dices, segunda Liga Profesional, aprendimos mucho de la primera, fue una gran liga. Nos hemos preparado mucho mejor para esta, por toda la experiencia que hemos tenido de la primera. La verdad que agradecemos el apoyo del público, de la prensa, de los patrocinadores. Nos hemos preparado, como te digo, mucho mejor. En el sector, tenemos cinco refuerzos extranjeros de primer nivel, de primera división de Venezuela, Colombia y de Haití. En la parte dirigencial, tenemos un cuerpo técnico con tres venezolanos también de primer nivel, con experiencia a nivel hasta de Copa Sudamericana y Libertadores. En la parte social, venimos con un nuevo compromiso con la Fundación Barcelona Atlético, que preside el señor Leopoldo Castillo, presidente de las empresas del grupo, y mediante la cual tendremos beneficios para unas 40 escuelas en el primer año. Don Ángel, usted que ha estado involucrado en diversos negocios aquí en República Dominicana, sin embargo, desde finales de los años 80, ha estado involucrado directamente con la práctica del fútbol en sentido general. ¿Qué ha hecho que un hombre como usted se dedique en cuerpo y alma a esta actividad? Bueno, el fútbol es una pasión, y toda mi vida he sido jugador de fútbol, y como una forma natural de ir evolucionando después de ser jugador, me tocó ser dirigente, cosas de la vida, no lo quería, pero me tocó serlo, y así he ido caminando en este mundo del fútbol, hasta llegar a esta parte dirigencial, y gracias a Dios he tenido la oportunidad de recurrir a empresas, a gente, y que me han ayudado a hacer una labor social de esto también. Si usted tendría que poner en una balanza lo económico y lo pasional, como lo es el fútbol, ¿cuál ganaría de estas dos? Obviamente pasional, la verdad, y el bolsillo lo siente. Don Ángel, ya por último, un mensaje de aliento, un mensaje de motivación, con aquella fanaticada del Barcelona, que estuvo presente la temporada pasada, y que entendemos debe estar presente en esta temporada. Bueno, nuestros fanáticos de siempre, de toda la vida, de 30 años de este club Barcelona Atlético, que nos sigan apoyando, que nosotros venimos preparados mejor para que ellos se sientan felices, vamos a ganar, y necesitamos el apoyo de ellos para ganar. Muchísimas gracias Don Ángel Baliño por estar con nosotros, suerte durante toda la temporada. Ok, muchísimas gracias a ustedes por el apoyo. Bien, las palabras de Don Ángel Baliño, presidente del Club Barcelona Atlético.